El No hay mucha sombra, pero tenemos que ir a comerlo, o sea, lo comés, y la fuerza ya fue, se le corta. Se le cortaron todo, pero ahí fue un tema más. Tienes que defender y... Obvio, en el primer tiempo los jugaron mejor ellos, más importante. El segundo lo ponemos por arriba, ¿verdad? No pasa nada, boludo, tenemos que ser igual, él tiene un partido más alto. A no relajarse, no pasa nada. A no relajarse, no pasa nada. A no relajarse. A no relajarse. A no relajarse. A no relajarse. Lo cual se hace con la 1 La 1 es la peor a la derecha No, 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 no Si no bastante bien entrando no nos vamos a fijar hoy Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Vamos, Marta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 Mala leche, mala leche 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 Gracias. 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera, gordito! ¡Buera, eh! ¡Como agarramos a acá! ¡Dale! ¡Estamos los años atrás! ¡Ahí va algo chaco! ¡Metente, metente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Meta se vio aquí! ¡Liña! ¡Poncorito! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!